Muchas gracias a las, bueno, a todos los chicos y chicas que presentéis a la montaña de la LOS. Muchas gracias a las montañas de vuestros centros. Y ahora quiero que se acerquen los directores de las montañas de Luis Coriella y del Virgen de las Líneas, que estaba por ahí, creo. No, no, pero yo mucho había quedado, con agradecimiento, este año queremos dar algo vivo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!